en el cachet en el cachet en el cachet en yo le digo sé que me pusiera la falda de hello kitty la morena está bonita cual morena no es que es pelimona tranquilo sienta acá que hemos caminado mucho aquí hay una niña disculpa es que una torta de estar con él esta morena está bonita cual morena no ve que es pelimón es una morena no es pelimona es ese novio o que es el novio no va a ver porque es ciego no es cierto qué pena conocer yo no sé por qué estoy con ese mal hey 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 calma con la pelada no la conocemos chito tienes novio sí no ve que viene por allá el novio no no me diga eso que me voy corriendo a mi me gusta molestarlo pero contigo no pues no me puede ir corriendo que puede hacer papi vinimos para descansar para charparla como estoy vestido hoy en choceta blanca con choceta negra yo le dije a usted que me pusiera la falda de hello kitty cual falda no me diga esto yo le dije a usted que me hiciera la falda de hello kitty con eso se enamoran todas no hay que piensan que yo soy no hay que enamora a puros viejitos de 60 años porque con eso enamoro a las hijas de bueno también es cierto no no papi es que hay que conquistar mujeres las que estuve besando todo este tiempo no eran mujeres ¿qué le digo? yo no sé pues si usted no sintió como era pues ya es que ya es no yo quiero dar mi primer beso a una mujer ¿tú no me lo harías? no no siempre fiel siempre fiel no pero uno chiquitico papi que es fiel que es fiel ya no la molestes no 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 hey sabes que que pena contigo eso es muy residuoso vamos un besito un besito ¿cuál beso? un besito chiquito pues el cachete el cachete ay no vámonos ay no vámonos 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 corre 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 oye que pena contigo chao si quieres ver más videos así dale like y comparte este video chau chau chau